hola amigos youtube soy franca pox y estamos en un vídeo de minecraft estamos aquí en survival 1.7 en el episodio décimo tercero si no me equivoco en el anterior episodio ya me equivoqué y bueno chicos antes que nada les voy a mostrar que bueno como saben tengo la pc nueva y bueno ahora su realidad me va bien me va super pro y nada bueno le voy a contar lo que hice como va a 60 fps voy a intentar que vaya más solo para joder le pongo así sigue lo mismo ok si hago así sigue lo mismo bueno se queda ahí en 60 está bien se mantiene ahí bueno chicos le voy a comentar dos cosas primero termine los caminos como ven primero saqué la granja esta de de aldeanos hice esta acá que es más o menos improvisado porque no vi ningún vídeo pero está bien y voy voy a volver para allá y bueno termine los caminos hice eso y nada les voy a mostrar la granja de hierro que ustedes bueno no me lo pidieron pero lo voy a mostrar igual y como ven es que qué paisaje así con la narja de hierro aquella de fondo aquella y todo qué paisaje otaku tengo jam boost por esto ya lo comenté y como ven bueno este mundo ustedes ya saben que bueno acá llevo los aldeanos que esto es una paliza subirlo por acá porque te jode mucho y bueno y allá arriba tengo que llevar los aldeanos que ya lo estoy llevando pero no estoy avanzando mucho porque está pero bueno esta es la granja de hierro después capaz subo moví unos cofres de acá porque en el anterior vídeo de la pc nueva les comenté que se me había corrupto el corrompe corrompe yo qué sé cómo se dice se había corrupto este mundo o sea se está roto básicamente entonces le había dicho eso y entonces corrí tres cuatro baúles de acá llenos de los esponjums a mi hogar ya que por si ustedes no saben si hay mucho si los esponjums están muy cargados de cosas si no tienes una pc buena se puede llegar a corromper el mundo por eso y bueno yo lo había hecho cuando tenía la pc mala por eso digo y bueno otra cosa es que bueno se me había corrupto el mundo y lo intenté arreglar y lo logré arreglar eso creo estaba hablando con aroncito como dije en el anterior vídeo y bueno en una bueno se me empieza a googlear todo las puertas todo 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 y bueno y me puse a asustar y todo vi tutoriales y todo esto cuando tenía la pc mala y eso entonces en una veo un creeper flotando ahí no en una digo ya se debe haber solucionado porque no me iba más lag ni nada y en una veo un creeper flotando allá y le digo y me acerco y veo a ver este esqueleto que cuenta ok ok y veo que que el creeper viene acá y ahí está todo negro entonces me asusté dejé que el creeper me explotaba porque estaba sin armadura me explotó acá y fui acá rápido esto de acá estaba todo negro un cuadrado o sea chung el chung acá como ven es otro chung no 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 es otro chung bueno este chung de acá estaba todo todo negro por ahí cortado todo negro y por acá tipo un agujero negro tipo lent intentaba pasar y me hacía daño le mostré aroncito y me dijo chung corrupto y bueno entré mc edit borré el chung minecraft como si ustedes no saben lo regeneras y lo borras borré el chung minecraft lo regeneró y bueno y y por ahora parece estar bien survival el tema es que yo no quiero avanzar mucho por si estar corrupto no perder todo básicamente pero igualmente bueno esto estuve cazando en el nether recién un poquito y bueno pero básicamente igualmente voy a seguir con survival pero bueno espero que no haya ningún más ninguno más ningún chung corrupto más porque me jodería mucho ya que se expande y si hay otro chung corrupto y no lo no lo consigo ver o o no lo salvo a tiempo se puede corromper el mundo básicamente para siempre pero bueno este chung ya lo salvé y por eso regeneró esta parte porque esto era una ravine que la regeneró completamente como ven esto es lo que estaba antes antes esto estaba todo tapado y planito ahora se hizo esto porque como se regeneró los chungs de nuevo apareció como estaba al principio de la serie y al principio de la serie estaba así y bueno lo voy a dejar así por mientras y bueno me dio un gran susto pero ya está y bueno chicos a ustedes les parece hermoso ver survival así ¿no? con esta calidad de survival impresionante me encanta me encanta bueno chicos como ven en el título eh iba a hacer un video especial pero es que no sé que hacer básicamente porque una granja no voy a hacer porque tengo pensado hacer algunas granjas pero todavía no y nada yo voy a seguir trabajando en la granja de hierro para unos próximos episodios a lo mejor para el siguiente o para el siguiente del otro está la granja de hierro pronta y podemos empezar otros proyectos que con hierro que necesito así que después de decirles eso le voy a decir que vamos a hacer algo especial en este episodio a lo último voy a hacer algo especial eh pero acá ahora no sé que voy a hacer porque eso lo estoy grabando al principio y lo otro lo voy a grabar más adelante no sé si me entienden pero yo todavía no sé lo que voy a poner en el título ustedes ya lo habrán visto así que nada eh nos vemos cuando tenga algo preparado para hacer en este episodio así que nos vemos en un bueno para ustedes un segundo para mí cinco días bueno tanto no sabes pero bueno bueno que es más suyo chau ahora volvemos bueno chicos volvemos y bueno han pasado un día y pico y estoy aquí en survival no tenía ganas de grabar por eso no grabé el anterior día pero me lo están pidiendo mucho que grabé survival no sé qué y yo ahora sí que tengo ganas y vamos a grabar survival y bueno eh básicamente todavía no pensé que voy a hacer en este episodio porque la verdad que no tengo ni idea le voy a mostrar la ranja de hierro no sé si se la mostré en el anterior clip porque fue ayer pero se las voy a mostrar creo que no se las mostré así que vamos a ir bueno básicamente eh hay que subir por acá bueno eh puse esa agua para subir pero como por acá subo a los aldeanos que es súper pesado subir a los aldeanos ahí bueno a ver vamos a subir y básicamente eh no sé qué vamos a hacer bien pero a lo mejor vamos de exploración o algo así porque no sé básicamente no quiero a ver si me explico no sé qué hacer y va a ser capaz que un naranja o algo de eso pero no sé así que no sé si me ven con la voz así un poquito un poquito dormida lo que sea es porque recién me levanté básicamente y bueno eh tengo que subir los aldeanos por todo eso así que miren el palizazo que me tengo que tomar y malditas nubes ahora que me joden y ahí tengo los 6 aldeanos que ya llevé acá llevé 6 también pero el de arriba del todo todavía no lo coloqué porque me faltan vías el de arriba del todo está aquí ¿verdad? sí está aquí y bueno voy a tirar las nubes porque me gustan y nada después de subir estos 6 no me acuerdo pero creo que tengo que subir 6 más de cada lado pero por el otro lado así que va a ser un palizón mal pero bueno lo de las puertas igual me lo hago en un día solo porque no quiero cortar si estoy haciendo lo de las puertas pero esto de los aldeanos sí que lo hago lo empecé hace un mes y todavía no lo terminé porque me da un asco subir los aldeanos pero bueno vamos a tirar no es que no llego no llego me va a tirar al agua pero no llego perfecto bueno estamos en survival ¿por qué digo eso? si ustedes ya saben que estamos en survival bueno lo que vamos a hacer en este episodio no lo sé pero les diré que para al final del video que al final del video vamos a hacer algo como no voy a hacer un dos opciones básicamente ya tengo más gente en el canal y yo diría que ya puedo hacer opciones para que ustedes opten por lo que quieren ver en el próximo episodio así que al final de esto les dejaré dos opciones al final del video después de hacer algo épico que voy a hacer porque esto no va a ser tan épico les dejaré dos opciones con algo y ustedes dirán en los comentarios que quieren que haga bueno me están diciendo algo por escape capaz que me interesa así que voy a ver bueno no 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 ya está no entendí nada no importa vamos a ver vamos a ir de exploración no mira voy a hacer algo extraño voy a agarrar un poco de sillanas en el end voy a agarrar un mechero si tengo y voy a ir por el nether voy a hacer un buen camino bien largo y voy a hacer el portal bien lejos y andas a ver a donde salgo por eso mismo lo quiero hacer quiero ver a donde salgo creo que mechero tengo en el coso de flint pero no estoy seguro flint hiper eternal acá si bueno estos cofres son los que estuve moviendo de los spawn chums que estuve moviendo toda esta porquería porque porque puede ser eso el motivo de la corrupción y lo moví cuando tenía la pc mala por eso mismo bueno básicamente voy a cortar y cuando esté en el end vuelvo para agarrar la obsidiana y hacer lo que vamos a hacer bueno estamos en el end y básicamente no había estado acá desde la corrupción y quiero checar si está todo bien si no hay ningún chun corrupto o algo me está yendo bastante mal bueno no me está yendo mal pero es raro que en el end me haya 60 fps en serio lo miré en serio vení bueno no tengo tremendas fadas pero está gracias por los enderpearls bueno básicamente eh quiero ver si hay algún chun corrupto o algo espero que no porque bueno no chequé el end desde hace tiempo desde que se corrupto se corrompió el mundo así que quiero me como en todo por qué me odian tanto los endermans si soy de su familia dale venga venga pvp pvp bueno pve o si pve me tiraba al vacío ahora un enderman te das cuenta con mi protector de pecho bueno vamos a ver a ver si estamos en hard si eh bueno parece estar todo bien en principio nos vamos a meter al al portal ando muy bien para tirar perlas no sé por qué pero me gusta tirar perlas y ando muy bien uy ah yo soy ah muy bien soy tontaco no me agarre muy bien no me agarre la obsidiana para quién ir divina len si no me agarre la obsidiana chicos qué tontaco perdido que soy vamos a ir rápidamente bien tonto tenía que ser yo eh me puse con el tema de la corrupción y no bueno estos caminos los tengo que terminar que no los hice todavía este pigman me asustó cuando estaba viniendo recién y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal lo vamos a ver qué tal lo pronto por favor mentalizate obsidiana si ves un chun corrupto no importa obsidiana bueno tampoco así no pero está estuve picando acá un poco de obsidiana por por esta torre que la estoy picando y bueno voy a ver voy a hacer un portal de 10 con 10 me da así que voy a hacer así y ya está vamos a volver al al overwall voy a agarrar un pico y las cosas necesarias no sé dónde está misil touch y todo eso esos picos desaparecieron y mi pala y todo por qué desaparecieron andas a ver a dónde están yo dejo las cosas en cualquier lado y después no me acuerdo algún día lo encontraré por ahora es que te quiero llevar un pico de deficiencia y misil touch venía excelente porque tiene eficiencia 5 aunque con una eficiencia de 3 ya me basta porque quiero instaminar así que vamos a ver así que vamos a ver a ver estoy hablando un poco bajo y no sé si el volumen de minecraft está muy alto creo que no pero lo voy a bajar un poquito y vamos a ver a dónde tengo mis cosas a dónde tengo mis cosas yo sé que tengo mis cosas por algún lado yo fui a minar el otro día pero no me acuerdo básicamente no sé a dónde están mis cosas bueno chicos voy a buscar mis cosas y ahora vuelvo ya me acuerdo chicos están mis spawn chunks me acuerdo el otro día que estaba moviendo los cofres que dejé mis cosas para ir más rápido y esa espada también es una porquería voy a agarrar la navaja del abuelo la navaja del abuelo que la tengo por aquí y si aquí tengo todas las cosas me voy a llevar este casco y voy a dejar el oxigenador ok y me voy a llevar la navaja del abuelo el siltauch y también mi deforestador especial y mi arranca hierbas ok estamos listos para ir vamos a ir al nether voy a hacer un portal bien lejos como a mil bloques del coso que van a ser como 8 van a ser 8 en el mundo normal así que vamos a irnos bien lejito y bueno ahí aparejo en la ice spikes o algo así estaría ok vamos no sé para qué rumbo voy a tomar pero bueno por qué escucho pigmans? tengo miedo por eso no me gusta no me gusta jugar la mainclass tengo miedo mmmmm por dónde lo hago? por aquel lado no quiero quiero por este voy a ver voy a hablar desde el nether hub que todavía no lo hice y voy a arrancar para acá bastante no, no tío maldita sea maldita lava será, será malvada Odio la lava en minecraft Odio la lava del nether Odio la lava en minecraft En el nether, odio la lava Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Forma de desarmarme Ninguna, o sea que vamos a morir Hielo, por favor Confío en vos Hielo, confío en vos Hielo, confío en Vos, Hielo Uy, confío en el hielo Vamos, el hielo es la salvación De todo el mal del mundo Gracias, Hielo Te amo A ver, Fran Acá básicamente creo que está roto Uy, menos mal En serio, tapé con una dociana Pero, vengo a que soy burco Vengo a que soy burco Voy a hacer así Ah, que viene de arriba No Y de dónde viene esta Esto Este cosa Bueno, en fin No hay más lava Se ve que era uno solo de lava Y ya la otra vez Ok Vamos a seguir andando Y bueno, voy a cortar Y cuando esté más o menos En las coordenadas Eh, mil Eh, vuelvo Bueno chicos, volvemos Y estoy en una Netherfort No sé si es la mía Pero quiero comprobarlo Ahora estaría bueno que sea otra Es otra, ¿verdad? Yo esta No creo que haya venido Bueno, sí, sí He venido Ok No, no sé si Estas antorchas en la pared Son puestas por mí O no sé Ok, me daré cuenta Sí, sí Es esta Ok Básicamente Llegué a mi Netherfort Por el camino Ok Me viene de muerte Y ahora no sé por dónde vine Soy un capo Soy un capote Y ahora por dónde vine Es que soy un maestro Soy un maestro Bien grande Dos de... O sea Que tiene que haber dos de... De cosas Sin poner Por algún lado Por aquí Ok Era esto, ¿verdad? Sí, es esto Ok Lo voy a tapar acá Con las vallas Mierda Ahí Y perfecto Bueno, pues Llegué a mi Netherfort Y vamos a seguir Nuestro camino Bueno Llegué a este lugar Yo pensaba seguir Pero como ya estoy En las coordenadas 300 O sea Solo 300 bloques Uy Pero multiplicado por 8 Son unos cuantos bloques Son 2000 y pico Así que igualmente Voy a hacer el portal aquí Y si después se me da la gana Voy por otro lado Y voy más lejos Pero ahora mismo No se me da la gana No se me da la gana Así que vamos a hacer el portal acá Vamos a ver a dónde aparecemos Y bueno Estoy haciendo esto básicamente Porque no sé hacer Qué hacer en este episodio De survival Entonces me estoy apañando Haciendo esto Que bueno Más o menos Es aburrido ver esto Pero bueno Ver esto no Ver como Como Pico Y después voy allá Y bueno Básicamente Es aburrido N-Rack N-Rack Y No Fran Mentalizate Ahí Y ahí Ok Deseenme suerte Espero que no se me linke Con ningún portal Y vamos a ver A dónde aparecemos Sería mortal Aparecer en una witch hut ¿Se imaginan? Ahora aparecía O en un Ice Spice O algo así No creo que el Ice Spice Tenga ser Ok Perdonen por el lag Es Por el Cargamiento De mundo Ok Acá hay pollo Y bueno Básicamente Vamos a explorar un poquito Tengo que apuntar las coordenadas Del portal Porque si no Después me pierdo Y no No quiero eso Pronto Vamos a ver Acá hay Streamhills Y Por allá hay Forest Hills Y voy a seguir Viendo Porque Voy a ver Que tal Porque quiero ver Si encuentro algo interesante Así que voy a seguir Si no encuentro nada interesante Pues no encuentro nada interesante Vamos a ver Allá hay unos planes Parece Me gustaría tener algún caballo Que ya tengo las cosas Pero no No sé Ok Estamos en las planes Y estas planes son bastante bonitas Me gustan bastante Si hubiera aparecido acá mi survival A lo mejor Acá Era mi survival Bueno Bueno este es mi survival Pero estoy en otro lado Que ni conozco Ok Acaba de salir Solo Se está escondiendo No se está escondiendo No quiero que sea de noche Ok Básicamente Estas son Unas planes Pero quisiera ver Si hay un poblado O algo Bueno 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 Vamos a ver Seis flores Ok No hay nada Creo yo Voy a volver Y vamos a ver Que tal Porque Bueno Yo esperaba hacer esto Y encontrarme con algo Más interesante No Pero bueno A ver si me acuerdo Recuerdo por donde está el portal Antes de De hacer cualquier cosa Y tener que buscar las coordenadas Vamos a ver Creo que el portal Estaba por aquí Si no me equivoco Espero no equivocarme Si si Acá está la lava esta Y por allí Está el portal Culsamos Y está el portal Verdad El pollo Y el portal Tiene que estar Ahí Bueno Perfecto Sabemos orientarnos Más o menos Vamos a volver a casita Y vamos a ver Si hacemos algo rápido O no se Porque Yo quería un episodio Surreal pro Pero bueno Al final si que va a haber algo Un poco pro Pero Nada Lo de al final Le va a gustar Si ahora no le está gustando esto Tranquilo que al final Le va a gustar lo que voy a hacer No digo nada No digo spoilers Por favor no vale adelantar El video O sea si quieren adelanten Pero no vale No vale ver lo que hice al final Sin ver esto Si van a ver el final Y después de ver esto Mejor que no Que no hagan eso Por favor Pero si van a cortar el video Porque están aburridos Porque lo desean Les invito a que los corten Porque básicamente al final Voy a hacer algo bastante Pro Nunca lo hice Y quisiera ver que tal lo hago Porque bueno Nunca hice eso Espero no morir Porque es algo bastante rejado Pero si muero Muero No pasa nada Así que nada Voy a ir A casa Básicamente ya estoy cerca Vamos a ir a casa chicos Y Luego de ir a casa No se cuanto minuto iré de video Pero si vamos bastante No pasa nada Voy a ir a casa Y Bueno Cortaré video Y va a venir la parte pro Así que Me tengo que preparar bastante Y todavía no tengo los materiales Así que Voy a tener que ir A buscarlos Maldito pigmen En mi casa Con espada encantada Todavía estaba Que cagretillo Bueno Voy a dormir No me gusta La noche En mi En mis lugares Bien Arriba de la cámara Hacerte Vámonos Mierdi Quiero dormir No ve Esto me está dando miedo No es lag verdad No Y por qué no me deja dormir Quiero dormir Por favor Ahí va Menos mal Ya me estaba asustando Otra vez Ok Dormí Bueno Básicamente Se están quemando Todos los malditos zombies Y los esqueletos Y todas esas cosas Y todo me traqué a mí ¿Por qué me traqué a mí? Todo Muéranse en el infierno Malditos Fijo que por acá Puede entrar un zombie Si quiere Y esas cosas Como ven Por ahí arriba Pero bueno Se van a morir antes Ok Bueno voy a cortar Chicos Y cuando Tenga las cosas Vuelvo Y hacemos el final épico Así que nos vemos En Ahora En Ahora Bueno chicos Les prometí Algo épico Si no Bueno Esta vez Va a ser un poco Diferente Y va a ser épico Y bueno Ya se dan cuenta Por el título Y bueno Lo que voy a hacer Es Matar al Wither A puños Chicos A puños Y bueno Estamos en el mismo lugar Que Solíamos estar La primera vez Que matamos al Wither Y Vamos a matarlo otra vez Este es el episodio 13 O sea que Dos episodios después Matamos otra vez al Wither Así que bueno Este Wither No se a donde Lo voy a pondré Pero bueno Vamos a armar acá La zonita Y bueno Vamos a matar al Wither Con la mano Tengo Esta armadura Que es peor Como ven No tiene ni protección Solo el peto Y Deseenme suerte Porque espero que estén viendo Porque Voy a matar al Wither Con la mano Con una poción de fuerza 2 Eso si Y una Par de Vida instantánea Y nada Luego de decirles eso Lo voy a matar así No porque Sea Porque te dé otra cosa O lo que sea Lo voy a matar así Básicamente Para que sea más divertido Para ustedes No que vean Tres golpes Y listo Así que dicho eso Voy a tomar Voy a poner La calavera chicos Y vamos a darle caña Calavera Poción de fuerza Manzana acá Y Bueno chicos Deseenme suerte Va a estar difícil esto Creo que voy a morir Buah 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 Es que me va a destrozar Estoy muy muerto Estoy muy muerto Estoy muy muerto chicos Estoy muy muerto Buah Retirada 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 Estoy muy muerto chicos Estoy muy muerto Buah Es imposible Es imposible Es imposible No sé qué hacer Es que me va a matar Yo lo sé, tú lo sabes, los dos lo sabemos Me va a liquidar el video Ya está, estoy muerto Estoy muy muerto Buah, chicos Es imposible Buah Buah Temo que voy a tener que hacer algo Un poco peor Y lo voy a matar Con una espadita de piedra Que bueno, no es una espada De diamante O sea, no encantada Así que va a demorar muchísimo más Pero por lo menos para hacer algo Y me voy a llevar Algo que no me lo quiero gastar Pero si es necesario me lo voy a tener que gastar Así que bueno Ya se darán cuenta que es Si es necesario me lo voy a tener que gastar Así que bueno No sabía que iba a ser tan fuerte Wither Pero bueno Me hice acá la manzana de bloques Y que sea lo que sea Ah, con la mano es muy difícil Pensé que era más fácil Menos mal que no se me despawneó el Wither Sino ahí ya sería la porquería De todas las porquerías del mundo De las porquerías De las porquerías De las porquerías Espero que no se me escape Porque ahí sí que Que la acabo muy mucho, eh Si se me escapa Por favor Wither No me traquees todavía No salgas Por favor Wither No salgas Buah chicos Buah Rápido Fran Equipate Tómate esto Comete esto Se recuperó la vida, eh chicos Y vamos a darle caña ¿A dónde estás? Vamos a darle caña Chicos Ahora sí, eh Ahora sí que sí Ahora sí que sí Está muerto Ahora sí que sí Que estás muerto Amigo mío Ahora sí que sí Si es la manzana de bloques Si es la manzana de bloques ¡Woo! Menos mal que no me la comí Me la iba a comer Pero Mejor si no me la comí Porque Bueno Pero está Siempre terminó muriendo al final Le mataron Wither Pero bueno Estuvo bastante bien Me divertí bastante Y Quise matar al Wither Sí porque No era emocionante Si matabas al Wither Allí de 3 golpazos Con espada de diamante Smite 5 Y fuerza 2 Así que Lo maté Con una espada de piedra A puro espadazo de piedra Con fuerza 2 Y estuvo bastante bien Y bueno Ahora mismo Voy a Voy a ver si Si consigo mis cosas Y consigo lo más preciado Que es la estrella del Nether Que ya la tengo Y mi manzana de bloques La quiero Mi manzanita de bloques La quiero Que para algo Me va a servir algún día Esto por aquí Mi manzanita de bloques No me la comí ¿Verdad? No La tengo aquí Ok Buah La espada de piedra esta La voy a dejar de De recuerdo Si la Si la tengo Buah Acá tengo la zanahoria Y Mi espadita de piedra Tan 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 GG Espadita Muy buena Buah Pedazo de cacho De trozo de batalla Me encantó Me encantó Me encantó Estoy To way Me encantó Esta batalla Chicos Me encantó No puedo decir nada Me encantó Bueno chicos No voy a hacer el beacon Porque esta estrella La quiero guardar Para cuando tenga Hierro Ingrimitado Pero bueno Estuve Deciros que Esto El video Lo tuve que grabar En 4 o 5 días Porque El anterior clip Fue ayer Y estuve Como No les miento 5 horas Buscando las calaveras Porque ninguno Me la daba Y bueno Me aburrí Bastante Pero quería hacer esto En este episodio Y lo logré Así que nada Chicos Una fotico No lo pude matar No lo pude matar con la mano Y nada Espero que les haya gustado Este video Sé que fue un poco aburrido Pero al final Estuvo épico O eso creo yo Y nada chicos El próximo episodio Estará subido Bueno Lo intentaré Subir para el sábado Y bueno Ahora vienen Las opciones Así que nada chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Suscribanse y compartan Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente video Chau Chico Matamos al Wither Con la mano Di que si Wow Ah es cierto Que no lo matamos Con la mano Lo matamos Con la espada de piedra Pero igual Di que si Wow Toqué el control Bueno Ahora si Empiezan las preguntas Así que Chau ¿Qué pregunta elegirás? Elige 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 Chau 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 Chau